Julián Orme. ¿De dónde sos, Julián? De Aicuña. Aicuña. Estás produciendo este hermoso vino, elaborado casero. También estamos en el tango casero de 4.000 litros. Qué bien. Bueno, comentanos a toda la gente que ve y que escucha y que lee el diario, cómo el esfuerzo que ustedes hacen, cómo está tu familia con tu vida o está vos solo a emprender todo este trabajo. Y empezamos a través de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Nos dieron los fondos para poder encarar este proyecto. Trabajamos con un grupo de amigos. Somos cinco productores, todos amigos. Y bueno, empezamos con 1.000 litros en el 2010, 2.000 en el 2011, en el 2012 también hicimos 2.000. Y en el 2003 saltamos los 4.000 litros. Qué bien. ¿Todo esto lo tienen allá en Aicuña? En Aicuña. Tienen en cuenta que en Aicuña hay poca cantidad de uva. La producción mayor es el nogal. Y bueno, compramos en Wanda Col, Santa Clara, Villa Unión, a los productores pequeños y pagándoles un precio más razonable que el que pagan por ahí algunas bodegas que son muy tiranas con el precio. ¿Y en qué lugares se hizo ahí una bodeguita en Aicuña? En la cooperativa Agropecuaria que estaba un poquito abandonada. Ahí se hizo, en este establecimiento, pusimos la maquinaria. Qué bien. ¿Lo haces, me dijiste, vos tenés familia? Sí, vivo con mi viejo por ahora. Y bueno, tengo mi familia, pero yo estoy solo en eso, con mis amigos, digamos. Claro. ¿Se siente orgulloso, tú viejo, de lo que haces, o no? Sí, por una parte sí. Por otra parte también no le gusta que tomemos mucho, pero bueno. Pero también le vendemos y eso es lo que queremos hacer y llegar a, después pasar de casero a artesanal, si Dios quiere, a 12.000. Y bueno, entro en los mercados. Y bueno, porque este vino no entra mucho en los pueblos, porque es vino seco, la mayoría. Sí. ¿Por qué lo haces seco? En blanco y en tinto lo hacen, ¿no? Pero ¿por qué lo haces seco? Cuando la gente prefiere el dulce, ¿no? Porque es a donde la industria que quiere uno apuntar. Nosotros enviamos vinos a Buenos Aires, a Córdoba, a Chilecito, a consumidores ya de vinos de alta calidad. Y aparte, orgánico. Como se maneja mucho el mercado verde, hay gente que le interesa mucho eso de orgánico, que no tenga químicos y que sea biosustentable con la naturaleza también. Desde la uva hasta el final, que es el vino. ¿A ustedes también se le dieron la maquinita, ya para no estar pisando la uva? Sí, no. Tenemos maquinita, tenemos prensa, tenemos envasadora, tenemos llenadora y tenemos la tapadora para el porche. Qué bien. O sea que todo el material le da. ¿En ganancia a ustedes le queda? Sí, las dividimos. Obviamente que no es como algunas personas que hacen solito y toda la ganancia va para uno. Las dividimos en cuatro, pero bueno. Mi intención es empezar ganando poco, pero empezar a hacerse conocido con una buena calidad de vino. Y bueno, algún día llegaremos. Está bien. ¿A dónde se encuentran los vinos que vos vendes y producís y elaborás? En Aicuña. En Aicuña. Y acá en Chilecito, en algunos locales también. Gracias, ¿eh? La etiqueta de Aicuña, así es. Se llama Vinos de Aicuña, le pusimos para dar también promoción al lugar. Este es un torrontés riojano dulce. Tiene un Malbec, un Cabernet y un Cira. Esos son varietales ya secos. Está bien. Este también es un varietal riojano, pero dulce. Bien.